Hoy se cumplirá una nueva cita. Por las principales calles de Bucaramanga transitará una nueva versión del ciclopaseo nocturno. A partir de las 7 de la noche estamos convocando a todas las personas del área metropolitana para que nos acompañen en la carrera 27 con Quebrada Seca. Un recorrido aproximado de 14 kilómetros. El nivel de exigencia es leve moderado. El evento organizado por el Inderbú tendrá un recorrido de 13 kilómetros aproximadamente. La salida se realizará en su tradicional punto Avenida Quebrada Seca con Carrera 27.